El San Luis, el Atlético San Luis vuelve a casa para enfrentar al sorprendente Bravos de Juárez. Buen partido, viernes 6.50 de la tarde a través de ESPN2. ¡Los esperamos! Sí, bueno, claro que no nos gusta, claro que afectan, porque no es la imagen que queremos dar. Sí, nuestro presidente fue muy claro en muchas entrevistas que dio ayer. Se trata de mandar un mensaje contundente, hay indisciplinas y tiene que haber una sanción, al jugador le afecta en su estado de ánimo, pero la idea de todos nosotros es mandar un mensaje y pensar así en futuro, entonces los jugadores están sancionados con una fuerte multa que ya les pusieron, obviamente los jugadores ya están enterados, ya lo aceptaron bien, deportivamente también tienen una sanción, los jugadores jugarán el fin de semana en la Sub-20, no participarán con el primer equipo, y la idea, lo dijo nuestro presidente, es ser contundentes, ser claros, y como he dicho siempre, aquí siempre tenemos de dónde echar manos, siempre hay un plantel muy grande en calidad y cantidad. Bueno, van Cristian Calderón y también Uriel Antuna van con la Sub-20, es decir, queda muy claro el mensaje que trata de enviar el Guadalajara. Ayer hablábamos en esta mesa con José Luis Higuera, ex directivo del equipo, y junto con Héctor Huerta, me parece, coincidían en que este era un mensaje que intentaba dar a Mauri Vergara. Es el primer golpe de Timón. El primer golpe que da sobre la mesa. ¿Opina lo mismo, Paco? Bueno, todo es válido, todo es válido, cada quien tiene su manera de trabajar, cada quien tiene su estilo para funcionar o para mantener, en todo caso, una disciplina. ¿Te parece excesivo que vayan con la Sub-20? Mira, yo lo que creo, quienes pensaban cuando los mandaron a la banca que ese ya era el castigo deportivo, para nada, cuando tú vas a castigar deportivamente a alguien, lo mandas precisamente a la Sub-20. Yo lo que considero, es una opinión muy personal, que con el castigo económico es más que suficiente. Es una sanción fuerte, tocas el bolsillo del jugador. 20% del sueldo, Paco. ¿Cuánto? 20% del sueldo. ¿Tocas el bolsillo del jugador? No, es un golpe fuerte. Yo pensé que era más, yo pensé que era más. Yo pensé que era un mes. Yo pensé que era más, pero... Pero Alexis Vega el torneo ha pasado 20%, cuando los shots ahí con la esposa, y aparentemente en esta firma de convenio que hicieron todos, incrementaba. Ah, bien. Para mí, tocarle el bolsillo al jugador, con eso tienes. El castigo deportivo también es para el técnico. El castigo deportivo también es para el equipo, para la institución. Yo ahí no lo comparto. No lo comparto. Y tampoco comparto que se haga tan público esto. Ahora, no hay nada peor para un futbolista, profe Mario Carrillo, que lo manden con la división inferior del equipo, ¿no? En parte, pero yo poniéndome el pants de Tena, de la Cotena, yo hablaría con mi presidente, se los pediría para el domingo, yo necesito jugar fútbol, yo necesito ganar, tu institución necesita ganar, no nos castigues a todo el equipo. ¿Y la disciplina, profe? Sí, 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 perdón, es mi opinión, nada más. Yo hablaría con a Mauri, oye, Mauri, como le digan, o presidente, déjame los jugadores, castígalos como puedas, pero déjame jugar con ellos, yo los comprometo más, yo me comprometo a que rindan y a darte mejores resultados como equipo, porque nos hace falta en ese momento que el Guadalajara tenga consistencia, fútbol, etcétera, 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 antes de castigar a todos, porque en la Sub-20, pues sí, es castigo para ellos, pero, ¿y el equipo? Sí, también, es un castigo. El partido del domingo. ¿El Chelis cómo hubiera manejado esta situación? ¿Cómo lo hubieras manejado, Chelis? Tú que tienes tanto que durante tu carrera como entrenador siempre tuviste muchas maneras para manejar bien las personalidades de los jugadores. El presidente le saca provecho de esta situación, le sacó provecho, ¿no? Me intriga por qué no apareció el director deportivo a decir esto, y luego después yo me robo la idea de Mario, del cogote contra una pared y juegas porque juegas, Carlos. Y el lunes hablamos. No, no, pero espérame. Y el lunes hablamos. Si es una decisión del dueño, no la puedes. Por eso, por eso, vas con el dueño, y dices, yo me encargo de esto, señor, yo me encargo. Pero Héctor veía ayer... ¿Cuánto le quitaste, el 20? 80%. Hector veía ayer algo más importante que nosotros. Porque el equipo quiere. Y ustedes no están viendo. Héctor, veía ayer la oportunidad de a Mauri Vergara de decir, aquí estoy, soy el dueño de Chivas, y voy a imponer mi disciplina. Sí, su padre murió en noviembre. Él tomó el control total del equipo a partir de la muerte de su padre. Y a partir de ese momento, cuando empieces a cometer un acto de indisciplina, pues vamos a ver cómo se comporta el nuevo líder del equipo, ¿no? Y él, como dueño del equipo, que pagó 11 millones de dólares por Antuna, que pagó 8 millones de dólares por Calderón, que es una inversión que a él le está lastimando, le costó. Y él decide separarlos del equipo, y él decide multarlos con el 30% de lo que haya sido. Yo creo que es un buen mensaje hacia el resto del grupo. Sé que tiene una afectación deportiva, por supuesto. Y sé que al técnico le afecta. Y sé que el técnico se enfrenta a León esta semana, al que ha ganado más puntos. No pasa nada, a Maury ya enfrentó una situación, un tema disciplinario peor que este. ¿Propio? ¿Cuál? Peor que este. ¿El de las primas? No, peor. Y lo manejó, o se manejó, o lo manejamos de manera interna. Todavía está, Jorge. De manera interna, previo a un campeonato. ¿Qué pretendes? ¿Dar a conocer al público que estás poniendo mano fuerte, mano dura? Esa es la intención. Sí, sí, sí. O quieres mantener la disciplina al interior del plantel. Porque si es al interior del plantel, solamente, que para mí es lo más importante, con base al reglamento interno, sanciones a los futbolistas, y coincido plenamente con el Chelis y con Mario. Los pones a jugar el domingo y, ¿sabes qué? No los sacas. Y demuéstrame que estás para jugar con Chivas. Y no te voy a sacar. Me tienes que demostrar que tienes que marcar diferencia porque es refuerzo. Después, tu vida privada, desafortunadamente, ya no existe tu vida privada porque hoy en día, como futbolista de Chivas, tu vida es pública siempre. Sí. Pero eso se tiene que manejar para mí de manera interna. A mí yo no estoy de acuerdo con ustedes, lamentablemente, o positivamente. Es tu opinión. En mi opinión, yo creo que... Lamentable, lamentable. La disciplina es fundamental y la disciplina rompe grupos, rompe vestidores, rompe armonías. No, no, coincidimos, David. Porque tienes que decirle al jugador del fútbol, maestro, te pone las pilas, entiende que juegas en el Guadalajara. ¿Y no se lo puedes decir en el interior del plantel, en el vestidor? Bueno, a lo mejor lo que dice Mauri... Además, vamos a sumar el escrutinio público para que lo entiendan bien. ¿Pero qué? Y además, avergüenzalos y mándalos con la sub-20. El señor Antuna está afligido de jugar en la sub-20 y no jugar en los otros. Pues más le vale al señor Antuna, más le vale. El 20 o el 40% o el problemón que trae en su casa. Más le vale. O el problemón que trae en su casa. No, no lo sé, el problemón de su casa, él se lo buscó. Pero yo, en el trabajo, tiene que entender que es jugador de la chiva. Y tú, como entrenador, un problemón con un jugador que trae un problemón en su casa. El marco para que se desarrolle no se lo sabe. Es el problema de él. Una pregunta, David. Una pregunta rápidamente. ¿Tú buscas el escrutinio público, buscas que lo juzguen públicamente, que lo exhiban? Sí, sí, sí. Ponlo a jugar. Ponlo a jugar. No, ya, ya. No, no, ponlo a jugar con el primer equipo contra León. No hay mejor manera de exhibir a un futbolista que ponerlo a jugar. Sí, pero también están mandando un mensaje a los demás, no pasa nada. No, no, no. No, porque ya le tocaste el bolsillo. Ya le tocaste el bolsillo. Ya lo multaste. Yo aplaudo lo que hizo Echevase. Lo que hace diferencia, me parece, en este caso, es la ejemplaridad. Porque estos chicos son reflejo para muchos jóvenes, para muchos niños. De acuerdo, de acuerdo. En esta parte, cuando ya se hace público todo, ya es difícil de manejar el asunto. Porque sí, es la parte deportiva por un lado, pero la parte de imagen pública por otro lado. Y que lo abuchean y que se lo recriminen también. Eso es lo que seguro puso una balanza a Mauri. Bueno, vamos a escuchar una entrevista que tiene muy interesante Odin Siani con el Conejito Brizuela. Habla sobre el tema de indisciplina. ¿Qué es lo que pasa en Chivas? Pues hemos hablado muchas veces ya de la disciplina en Chivas y sabemos que no estamos en un club cualquiera. No menosprecio a ninguno, pero sabemos de la grandeza de Chivas. Y bueno, el venir a Chivas debe de representar valores, debe de saber que es un equipo de formación. Que así lo quería don Jorge Vergara en Paz Descanse. Han pasado cosas también complicadas. Sé que la expectativa que tenemos del plantel no es el lugar en el que estamos ahorita en la tabla. Así que de eso estamos conscientes como equipo. Sabemos que tenemos que mejorar demasiado. Que se habló que eran el equipo de Chivas, pues Chivaláctica. No sé qué tanto rollo se armó, pero si te llegan a nombrar así es porque ven la calidad de todos los jugadores. Ven la capacidad que tiene cada uno. Y bueno, hemos quedado de ver. Sí estamos conscientes, pero tampoco nos alarmamos y no decimos que ya terminó o que vamos mal. Y que cada vez vamos peor. No, todo lo contrario. Somos muy positivos, somos muy profesionales. Ahora tratamos de dejar estas cosas o estos tropezones que tratan de estantearnos un poco. De movernos un poco del objetivo que tenemos, que es obviamente calificar. Pero estamos a tiempo. Creo que se ha hablado fuerte en estos momentos y espero y creo que no va a haber ninguna otra indisciplina. Así que nos enfocaremos en hacer las cosas de la mejor manera y tratar de hacer un buen fútbol. Escuchaba yo a Ricardo Peláez decir, los jugadores tienen que ser 24-7. ¿Esa es la disciplina que ustedes tienen que llevar? Considero que sí y soy ese tipo de personas. Obviamente el salir a cenar, eso no tiene o no te quita de lo profesional. Sabemos que somos personas, podemos ir a la plaza como cualquier otra gente, al cine, a convivir, no sé, con amigos. Pero obviamente siendo responsables, sabiendo que estás en un equipo que estás en la mira de todos. Que ahora ya mucha gente trata de jugar tu carrera, no sé si por envidia. Hasta los mismos amigos tratan muchas veces de verlo como un juego y no se dan cuenta que lastiman a algún compañero. Pero sí, considero que esto de 24-7 lo tenemos que tomar de la mejor manera y saber que si le das al fútbol lo máximo, él te va a recompensar de la mejor manera. Si tú haces algo malo, es muy lógico que si alguien lo ve, lo va a publicar. Y si tú haces algo bueno, a veces no se va a hablar de ello. ¿Por eso es 24-7? Sí, claro que sí. Obviamente, pues vende más una noticia que haga más polémica, da más de qué hablar. Le vas a joder a esa persona, a su familia, a todo el entorno que está dentro de esa persona. Y muchas veces es lo malo. A mí no me gusta que también las cosas buenas sean publicadas porque mucha gente te dice que las obras buenas se te quedan a ti y no tienes que presumirlas. Con que tú te sientas bien, creo que es suficiente, pero sí hay que ser muy cuidadosos hasta, no sé, el momento de tomarte un refresco se puede malinterpretar por una simple foto. Así que tener mucho cuidado, saber a dónde vas, a dónde o con quién estás más bien y, bueno, ser muy responsable de los horarios y de los lugares en los que estamos. Oye, allá he escuchado yo a tus compañeros pedir una disculpa y decían que les pidieron una disculpa a ustedes en el vestidor. ¿Fue así? Sí, desde el momento que se dio la nota, ese día en el campo se disculparon los dos, se sentían muy mal, se veía su cara también de preocupación y de saber que habían quedado mal, pues con ellos mismos y con el equipo. Te voy a decir unas palabras y me dices el significado de lo que te venga a tu cabeza de las palabras, ¿correcto? Chivas. Grandeza. América. Pues al rival avancer. Jorge Vergara. Un ícono de México. Higuera. Un buen empresario. Disciplina. Disciplina, la base para tener éxito. Luis Fernando Tena. Un entrenador ganador. ¿Pelaes? Un directivo apasionado de su profesión y que siempre quiere más. Muchas gracias Conejo. De nada, saludos a todos. Compañeros de Fútbol Picante, el Conejo Brizuela, sin pelos en la lengua, platicamos de todo. Regresamos con ustedes, fuerte abrazo. Bueno, ahí está Isaac Brizuela. Isaac Brizuela. No, muy bien, Brizuela, muy maduro, muy tranquilo. Es de los jugadores que tienen que poner ese ejemplo dentro del vestidor. Hay una frase por ahí que queda para la posteridad, dice que los amigos muchas veces buscan joderte en lugar de ayudarte. Exacto. Bueno, entonces no son amigos. Es que cuántas amigas. No son amigos. Un amigo que no te cuida no es amigo. Siempre ha pasado en la historia de los deportistas exitosos, ni siquiera, no solamente de futbolistas, de los deportistas exitosos, boxeadores, etc. Que te incitan a salir, a compartir, a vivir una vida nocturna, ¿sí? Pero no son amigos, entonces. Son falsos amigos. Ok, ahí está bien. Nada más que cuando termina tu carrera y pasan los años, y quizás no te va tan bien económicamente, esos amigos desaparecen. Esos amigos desaparecen. No, de acuerdo. Lo vemos en el boxeo. Y en todos lados. Y también en el fútbol debe existir también. Claro, hombre. La fama y gloria están ahí para darte lo que tú quieras. Amigos de ocasión. Amigos falsos, amigos de ocasión. Yo creo que, espero que en el Guadalajara haya más como Brizuela, que piense, que haga, que acuera. Más como Brizuela que lo que hicieron en este caso Antuna y Calderón. El otro día escuché declaraciones de Irán Mier también, muy sensacional. También muy bien. Y Mier se lo advirtió en su momento a los dos futbolistas. Hoy te están grabando, tienes que cuidarte. Ha cambiado la escena del mundo. Hoy hay un teléfono, te graban, te suben a la red social. En lo que son peros o manzanas, ya te perjudicaron. Ya te arrimaron un pedazo de tu carrera. Correcto. Vamos a una pausa. Regresamos.